Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli y esta vez vamos a tener otro video que queden con artículos de electrónica y bueno me encuentro aquí en la famosa bodega secreta china y esta es la nueva ubicación y la nueva presentación de la tienda me encuentro aquí en la avenida Ferrocarril Industrial número 137, déjenos los muestro en su interior para que ustedes vean lo bonita que quedó ahora esta famosa bodega miren que padrísimo, vean aquí van a encontrar ya lo que son las cajas, aquí hay baños, en la parte de acá arriba van a encontrar área de juguete y peluche peluches con una calidad premium estilo Miniso, bueno les quiero mostrar algunos artículos que van a encontrar aquí en novedad pero antes les voy a dar las indicaciones de ellos, ellos tienen un horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde los domingos también laboran de 9 de la mañana a 5 de la tarde, tienen catálogo amigos pero ahorita también está en proceso de actualización sobre todo en lo que vamos a grabar en este momento, todavía se están actualizando esos productos en catálogo o sea que de aquí tomen captura, envíenlo al teléfono de whatsapp que les está apareciendo en pantalla y bueno también soliciten el catálogo si ustedes gustan pero si hay algo que no vean pueden mandar captura de lo que vamos a ver a continuación y bueno envíos con monto mínimo de compra de mil pesos y bueno también la venta en tienda ya es de precio de mayoreo todo ya tiene precio de mayoreo y ya si ustedes deciden llevar por caja máster obviamente va a bajar mucho más el precio las formas de pago todas, todas se aceptan, todas las formas de pago, no hay comisión por pago por tarjeta eso se agradece, redes sociales se las dejo en la caja de información y bueno hay muchos artículos novedosos y padrísimos que les van a facilitar a ustedes la vida día a día y bueno pues vamos a comenzar este recorrido bueno que es la novedad que vamos a encontrar aquí en la tienda bueno pues vamos a encontrar lo que son los holders para celulares por ejemplo está este modelito que es como para bicicleta de 34 pesos lo pueden poner ahí no se les va a mover y bueno porque cuenta con las uñitas tal y como aparece aquí en pantalla así tal cual viene este holder, 34 pesos amigos también está por acá otro que no lo alcanzo, ese es el de retrovisor este tiene precio de 35 pesos, fíjense que yo lo compré en el centro en 75 pesos y aquí estaba en 35, yo por desesperada verdad acá hay otro modelito, déjenme lo alcanzo, de holder de 34 pesos miren, este es otro sujetador, vean este es otro sujetador, este viene en color rosa aquí vienen las tonalidades, los colores en los que vienen esta es la base de silicón y me parece que este es de chupón porque lo veo pegado como en el vidrio, ¿no? y bueno de 34 pesos y bueno más por acá, otros artículos por acá que vamos a encontrar veo que aquí este es de 20 pesos ah pero este es un, como un soporte para celular sí, este es un soporte para celular de 20 pesos acá hay otro modelito de 20, a ver, déjenme, se los muestro, miren soportes para celular de 20 pesos y créanme que esos te facilitan la vida mucho o para las personas que se dedican a vender celulares o algún tipo de aparatito bueno estos también te sirven para muestrar este hasta trae espejo, miren aquí está, este trae espejo y me parece de muy buena calidad y el material de este de este holder pero no estoy segura cuál sea el precio de este si es este bueno 35 es lo que me aparece aquí y bueno como que les muestro este de bicicleta y qué más por acá ah, este es el que les estaba mostrando que es el de 35 pesos vean, vean, este es para retrovisor y bueno seguimos viendo por acá ah, esta que me parece que es la báscula esta es la báscula para cocina y déjenme investigar la capacidad porque ya había visto, me habían dicho que era de 10 kilos este es, me parece que este es el de los 10 kilos de 72 pesos no me viene marcado amigos pero alguna vez ya les había grabado y bueno vienen para diferentes capacidades hay hasta de 10 kilos, de 7, etc y 72 pesos seguimos con los multicontactos este es de 70 pesos tiene lo que es la entrada para entrada universal creo que así es como me habían dicho tiene el receptor de prendido y apagado o bueno, creo que así se le llama y miren, aquí está este hay en diferentes colores rosa, azul, verde en 70 pesos está también la versión más chica como esta esta es de 60 aquí vienen las diferentes entradas me habían dicho que estas se llaman entradas universales no sé si sea cierto pero bueno 60 pesos y por acá, aquí ah, ya se nos cayó bueno, me parece que ha de ser este dice 30 pesos 30 pesos este soporte me parece para micrófono así es un soporte para micrófono de 30 pesos seguimos viendo también lo que son los cables cable entrada USB con salida no sé, creo que es B8 no le veo la salida bueno este está en 45 pesos aquí tenemos esto de 900 pesos los binoculares ay, a ver los voy a sacar bien amigos en primera instancia viene así con su estuche esos tienen el precio de 900 pesos pero bueno les muestro viene con estuche miren los binoculares me quedé enamorado de ellos bueno no sé si esto tenga que ver con el alcance mil metros yo quiero creer no sé la longitud el alcance no sé si se alcanza a ver por aquí que ustedes vean no, no creo que se alcanza a apreciar ahí estamos ay, estoy aquí vean no, no, no creo que no se alcanza a ver estoy jugando yo aquí a las payasadas pero bueno están pesados vienen con estos aditamentos que están por aquí para tapar lo que son las vistas de aquí no sé cómo se le diga la verdad pero viene con su toallita y viene con su instructivo y viene por acá con otros aditamentos que ya les saqué que ahorita me voy a poner a armarlo nuevamente y a ponerlo en su lugar 900 pesos y se ve perfectamente bien y pesan pesan muchísimo ya que conste que aquí no hay ningún reguero aquí ya lo guardé todo todo, todo en su lugar 900 pesos bien vale la pena por aquí vemos más cables este es USB con entrada de Lightning luego es entrada para iPhone esto ay dónde están los precios Dios mío bueno aquí dice 15 pesos quiero creer que pues igual está por ahí el precio eso que son las luces como para bicicletas no sí luces para bicicletas 70 pesos por acá vemos lo que son las básculas básculas personales y estas tienen la capacidad de no me dice déjenme investigo y bueno ya conseguí el dato 180 es de cristal templado y bueno ahí te va a marcar este en este relojito los kilos que has bajado o que has subido 162 pesos amigos y bueno seguimos viendo los ventiladores ahorita estamos en una temporada que qué bárbaro qué calor y bueno pues hay diferentes modelitos en ventiladores como este que estamos viendo la parte de acá arriba tiene precio 76 pesos tiene entrada USB ustedes lo ponen a un cubito de esos cargadores de un cubito pero que no sea de carga rápida amigos que no sean de esos cubitos que son para cargas rápidas que sean de cargas no sé cómo decirles de cargas bajas para que no se les vaya a quemar su aparatito este tiene precio 76 yo también tengo mi ventilador de esta tienda es como este y yo lo conecto en mi clip y funciona de maravilla lo amo lo amo con todo el corazón y bueno tiene precio de 130 que es más grandecito este cuenta con una pinza para que lo puedas sujetarnos en una en una repisa o algo y bueno se pueden mover vean aquí hay diferentes tipos de ventiladores este tiene el precio de 112 pesos miren por ejemplo este que está aquí vean este modelo este tiene el precio de 185 yo se los mostraría pero estos si vienen selladas las cajitas para que no los estén sacando y bueno hay más básculas miren más básculas como esta como la que vimos anterior también de 158 pesos también la capacidad es semejante a la otra esta es redonda de 162 pesos y bueno de los ventiladores este es el que les acabo de mostrar está aquí miren 185 pesos y bueno seguimos mostrándoles por aquí lamparitas kawaii de 68 pesos son estas lamparitas de escritorio ven que bonitas están estas son recargables con entrada B8 y ay están bien bonitas luego regularmente este tipo de lamparitas tienden a cambiar de color déjenme ver si si tienen botón a ver déjenme ver si prende ya las estoy moviendo aquí un poquito déjenme veo prende o no prende ah no si prende miren y bueno las luces cambian de colores se ven súper bonitas miren aquí le cambia este y bueno también prende esta lamparita pero no sé exactamente si prende al mismo tiempo o es independiente bueno es que viene aquí tapadita forradita ay perdón ya las estoy moviendo pero déjenme apagar esta lámpara ah ya la prendí miren tiene tres niveles aquí ya prendí este y esta es la parte de acá abajo y bueno estas lamparitas están bien bonitas kawai en diferentes colores y tienen el precio de 70 pesos 70 pesos son como estas que están por aquí por acá hay otra de 59 pesos que es como esta también hace la misma función 59 pesos y bueno aquí hay más básculas grameras y estas no les alcanzo a ver qué tanto soporte tienen ha de pesarse algunos cuantos kilos no creo que pese más de 3 kilos hay en diferentes colores de 50 pesos veo que hay en azul en amarillo y naranja por acá y bueno es a base de batería de pila y por este lado de 104 pesos vemos que están dije digital profesional mini también otra báscula mini báscula yo me imagino que se sirven como para las personas que venden plata joyería y todo este tipo de 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 báscula o balanza electrónica si es electrónica y funciona con baterías triple A con dos piezas de batería en 104 pesos ya ven cuando te pesan el oro la plata es como con una de estas por acá vemos también lo que son las lámparas esas creo que son a base de luz no si son solares si es una lámpara solar y bueno estas son una maravilla de 215 pesos van a encontrar los famosos bombillas que cambian de color a través de control remoto yo la tengo pero solo blancas esas si vienen con sistema RGB y vienen 10 bombillas y bueno también aquí su control para que ustedes cambien el color y las puedas colocar así como aparece aquí alrededor de tu espejo de una puerta etcétera y bueno de 220 pesos por este lado si perdiste el control de tu de tu como se llama este para el aire acondicionado bueno el control de tu aire acondicionado es universal es universal y bueno estos tienen el precio de 80 pesos ya se los había mostrado hace tiempo como este otro modelo está en 110 por acá como este en 170 y bueno ya saben que luego en los hoteles dan las llaves ya no les entregan los controles etcétera y bueno pues aquí pongan atención ojo en los hoteles aquí hay este controles para lo que es el aire acondicionado seguimos con más modelitos en lámparas este aparte de ser así la lamparita muy bonita también puedes poner aquí tu celular también es portacelular tú pones en esta parte de aquí el celular y bueno también sistema RGB en la luz les va a cambiar de color en la pancita y bueno en este no es luz blanca no disculpen es que estoy viendo la estoy viendo esta ya ni estoy poniendo atención disculpenme disculpenme es lámpara LED y sí también es para el celular aquí nos indica 62 pesos y bueno hay unas que vienen con orejas y hay otras que vienen sin orejas y por acá más básculas básculas y bueno este cristal templado de 158 pesos por acá vemos otras lámparas solares ah bueno aquí está la muestra miren vean lamparita solar esta tiene el precio de 245 pesos y bueno pues no necesitas ni baterías no necesitas conectarla a la luz eléctrica a la toma corriente bueno simplemente luz solar y también dice que es resistente a salpicaduras de agua y 245 por acá tenemos mouse 76 pesos acá hay otros modelitos de mouse de 48 como este miren ahí está padre hasta los colores 48 pesos acá hay otro modelo de mouse en 92 por acá tenemos los teclados hay diferentes modelitos de teclados tenemos este que está por acá de 297 pesos como este 297 pesos este modelito de teclado ahí está y está este otro de 179 pesos déjenles muestro miren también este cambia de color va cambiando de las luces de colores el sistema RGB o sea que va está cambiando de muchos muchos colores y este cuál es es el mismo ah no este es de 95 pesos este es más pequeño de 95 pesos miren por aquí 104 ya ves 95 este de 104 pesos déjenles muestro 104 pesos en tecladito como este me parece que incluye también el mouse y está este otro de 166 pesos miren 166 pesos y acá arriba vemos más luces poquitos de 175 pesos déjenles alcanzo miren las luces esas también son solares 175 pesos por acá arriba vemos más mouse miren de 42 pesos binoculares de 390 pesos por acá seguimos viendo ah miren por acá también estas son luces a base de sensor de movimiento y también obviamente solar esta tiene precio de 260 pesos es como esta aquí está ay créanme que me hace falta una de estas allá por mi casa hasta los focos se andan robando pero está así súper en alto ahí nada nada perdona de ningún lado esta de no 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 discúpenme no es de 260 no está el precio estoy viendo el precio de aquí abajo ay dios mío cuál será su precio yo creo que si es este no dice m686 déjenme les checo el código ya amigos pueden sacarme de de dudas está en 385 pesos este luz a base de sensor y recarga solar y bueno está padrísimo miren así lo pueden utilizar como te aparece aquí en las imágenes 385 por acá vemos más lamparitas miren acá hay otra de caracolito pero no les veo el precio hay de caracolito 200 pesos caracolito y qué más seguimos viendo el telescopio amigos telescopio de 468 pesos este sí no se los puedo sacar no se los puedo mostrar pero bueno cuentan con telescopio aquí pero yo quisiera saber las especificaciones si alguien sabe cómo usar un telescopio bueno pues aquí les dejo lo que las especificaciones que muestran por aquí ustedes disculpen que los esté moviendo mucho pero hay que creer que no no me vienen más indicaciones 468 modelo este modelo de telescopio luces a base de panel solar de 150 pesos audífonos de 29 pesos 29 pesos este que es lámpara si dice lámpara de bicicleta lámpara de bicicleta de 118 pesos amigos lámpara para bicicleta 118 pesos acá hay otra lamparita para bici como está aquí igual de 118 pesos aquí se van a ver las lucecitas así de colorcito y bueno pues aquí están otros este lamparitas esta esta es como esta que está aquí es como esta de 73 pesos ya dimos con el precio aquí tenemos más lámparas solares de 205 pesos 205 pesos hay como me encanta grabar este tipo de artículos miren otro tipo de foco para de emergencia estos son se recargan con luz solar y bueno se tiene el precio de 120 pesos 120 pesos tiene uno creo que tiene tres cambios de luz porque tiene hasta SOS la strobe la baja tiene cambios de luz 120 pesos por acá vemos USB dice pero que es bar batería ah también es otra lámpara ándales sí creo que es una lámpara amigos o que es es una lámpara ay amigos si alguien sabe díganme aquí todas las chicas andan súper ocupadas atendiendo al cliente 130 pesos y lo curioso es que vengo yo de rojo y así andan las chicas con su playera roja y me han interrumpido bastante en el video preguntándome precios que si hay tal artículo que si hay este otro porque yo parezco que también vengo como las chicas de aquí y bueno 125 pesos lámpara para bicicleta dice a base de 5 leds por acá por acá vemos más lámparas solares de 140 pesos por acá hay este otro modelito de lámpara solar de 305 hay de 105 pesos como este que está acá arriba estos que son también la base de sensor de 235 pesos como este 235 este de 260 que también es a base de sensor y bueno más lámparas que tenemos por aquí para bicicleta hay diferentes modelos para lámparas de bicicleta y vaya que hace falta estos artículos en casa mire 158 pesos esta otra que es una lamparita normal de 72 pesos aquí hay otras lámparas para bici de 161 pesos tiene tres tiempos de luz me parece donde me parece ahí dice ahí dice por acá más lámparas miren como de esos tipo mineros no de 207 pesos por acá hay más modelitos de lámparas vean hay mucha mucha lámpara porque ahorita si la iluminación con todo brillando como su futuro en sus hogares miren esta también es otra lámpara de 220 pesos por acá seguimos viendo todo lo que hay más lamparitas de 245 de 385 como estas que están por aquí también son solares y base de sensor por acá vemos miren otro modelito de lamparita miren esta está así triangular igual con celdas solares esta es triangular pero no encuentro ha de ser estas no de 330 pesos si 330 pesos sensor de movimiento micro char así se puede encargar también se puede encargar y bueno más este lámparas tipo minero esta como esta en 189 pesos como me encanta grabar este tipo de artículos y bueno también hay focos amigos pero bueno ya me pasó en este otro lado donde podemos encontrar más artículos similares semejantes y lo que se maneja aquí en tienda miren estos están aquí sueltecitos me parece que esos son de 195 porque aquí están miren como este y aquí está la etiqueta 195 pesos vean son solares aquí están las celdas y esta es la misma ah miren estas oh wow se iluminó como se iluminó esto ya le bajé el dirillo pero se prendió sola se cargó con las luces yo creo de aquí miren aquí ya la puse de este modo y la pongo así tapo ah es que tapé la celda miren la tapé y ya se prende oh a ver voy a tapar esto de acá no pues ah sí también ya se prendió miren oh orales wow aquí control control universal esa sí me parece que es para TV control universal de 105 pesos por aquí les acerco por si ustedes quieren ver las especificaciones pónganle pausa y bueno para que lo chequen y 105 pesos por acá está como el que vimos de 300 pesos por acá bueno esto ya son cositas de cocina de estos luego lo vamos a ver en otro video pero seguimos con las lamparitas de 64 pesos miren que cosa tan preciosa son unos ositos como gatitos y bueno hay en verde azul rosa y vienen todos cuentan con su cable USB para que ustedes lo puedan recargar y miren aquí está la rosita ahí está el rosa bebé por acá hay otra de lamparita en forma también igual de gatito como ratoncito es este este modelito para el escritorio y bueno está en verde y en amarillo en 51 pesos que más seguimos viendo por acá algo que tenga que ver con todo esto de electrónica que es lo que me gusta bueno por allá déjenme ver que veo ah es papelería pero les voy a enseñar ahora los focos vamos a enseñarles los focos para terminar de mostrarles lo que es este pasillito por acá vean están los focos de 54 pesos dice que es luz LED la verdad que viene todo en chino viene todo en chino nada más dice bombilla bueno es un focote que hoy en la mañana precisamente se me fundió un foco y bueno pues yo creo que me llevo lo de estos igual 50 pesos aquí tenemos otro modelo de foco también es luz LED dice aquí ocho mil pero ocho mil que todo está en chino ahorita no sé y viene con estos colorcitos también cambiará luz RGB quién sabe eso es un misterio bueno 50 pesos tenemos estos LED también aquí dice que son ahorradores de luz esos son LED vienen los dos foquitos y estos tienen el precio de 60 pesos y acá de 50 pesos vienen estos modelitos de focos como esos que están por aquí miren o esos que están por acá a ver si dice 60 pesos son como este 60 pesos como este LED lámpara yo quisiera saber qué dice miren aquí este modelo que viene doble pero no trae un precio este es de 51 porque es 51 y este entonces en cuanto está si vienen dos vean y por acá este está en 60 pesos y también está bien bonito ya quedan bien poquitas piezas pero ¿por qué? ¿por qué es hexagonal? ¿qué es bocina? ¿qué onda con este teléfono? teléfono con este con este foco déjenme pregunto voy a ir a preguntar amigos no les quiero mentir voy a ir a preguntar ¿qué onda con estos focos? les pregunté amigos solamente es un foco de luz blanca todos son focos de luz blanca y bueno pues así vamos a terminar este pequeño y breve recorrido aquí en esta famosa bodega secreta china vengan a visitar los amigos de verdad que tienen varios artículos como accesorios para el cabello van a encontrar también lo que es papelería artículos para el hogar que también tiene variado hay unas cucharas preciosas que me han encantado de esta tienda y bueno también por allá hay cosméticos en fin muchos muchos artículos tapetes para la entrada de tu casa para el baño para el despertar pongas los piecitos en la recámara y bueno muchos muchos artículos súper buenos y variados y envíos 100% confiables no desconfíen aquí los envíos son totalmente confiables y ahora sí amigos nos estamos viendo en un siguiente video les repito mi nombre es Kareli y nos vemos pronto bye